Buenas tardes, el luto nos reúne otra vez, no es la primera y probablemente no será la última. Con profundo orgullo, pero también con hondo pesar, comparto con ustedes este homenaje a dos amigos inolvidables. Extrañamos a Marta Erika Alonso y a Rafael Moreno Valle, entrañables y ejemplares compañeros de lucha por un México mejor. Muchos de nosotros compartimos con ellos alegrías y decepciones, palabras y acciones, ilusiones y trabajo por un partido a acción nacional de valores y de ideales. Convivir con ellos nos enseñó de amistad, de política, de perseverancia en la lucha y de determinación para alcanzar la victoria. Por ello, su temprana partida nos entristece, mas sus pensamientos y acciones nos motivan a seguir su camino. Llorar, llorar es propio de todos los humanos, mas transformar las lágrimas en acciones es don de unos cuantos, capaces de sobreponer el coraje del guerrero excepcional al dolor del hombre habitual. Hoy rendimos merecido homenaje a la memoria y acción de dos destacados mexicanos, ejemplares integrantes del panismo que nos enorgullece y unir. Realizamos este acto sabedores de que, aun en la nostalgia por la ausencia física de Marta Erika y Rafael, deberemos acompañar su recuerdo con nuestro renovado compromiso para continuar su lucha por la democracia. La vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos, expresó hace más de dos mil años el pensador y orador romano Marco Tulio Cicero. Solo expiran quienes no imprimen las huellas de sus acciones en la existencia de los demás. Vivir entonces en la oportunidad de trascender mediante los actos de uno para beneficio de otros. El trabajo y la defensa de la voluntad de los poblanos que hizo Marta Erika al sostener su legítimo triunfo electoral son hoy legado para siempre, inscritos en la democracia de Puebla y de todo México. La transformación de su Estado, donde Rafael edificó en la antes y después de esta entidad y su liderazgo, que ni en los tiempos más difíciles conoció de dudas y temores, forman parte ya de un panismo que al renovarse, renueva la esperanza de un país entero. Cuando el recuerdo de los amigos está en nuestros corazones, y en nuestra acción, la vida de ellos continúa. Marta Erika y Rafael siguen con nosotros, y seguirán en tanto no olvidemos sus ideales y sus luchas. Lamentamos su muerte, tanto como la del capitán Roberto Cope Obregón, el primer oficial capitán Marco Antonio Tavera y Héctor Baltasar, asistente de nuestro amigo el senador Rafael Moreno Valle. Nuestro más sentido pésame a sus familias. Así entendemos también que la tristeza no basta para honrar a nuestros compañeros fallecidos. Los panistas comprometidos con dar a México un nuevo orden de armonía, progreso, justicia, donde el Estado no pretenda ser el rector de las voluntades y sí garante de la dignidad y la libertad de la persona humana, estamos dispuestos a rendirles de la mejor manera homenaje permanente. La existencia de los seres humanos es la temporal oportunidad de servir a sus semejantes. Marta Erika y Rafael aprovecharon a plenitud de esta oportunidad honrando su visión aquí en la tierra. Dice un poeta que la muerte da sentido a la vida. Cuando vemos de frente la posibilidad de no ser o de no tener cerca a quien queremos o estimamos, apreciamos la vida de otra manera. La muerte es el espejo en el que cobra forma nuestra precaria existencia. No me imagino el dolor que sienten los padres, los hijos, los amigos de Rafa, de Marta Erika, de Roberto, de Marco, de Héctor. Pero sí que puedo imaginar cómo podemos reafirmarnos todos en el mundivo de su vida. Quiero convocarlos a que honremos a nuestros amigos, no en un momento solemne, sino en algo que estoy orgulloso, estoy seguro que llenaría de orgullo a Marta Erika y a Marta. ¡Ganemos juntos, Puebla! Sin mezquindades, ni ánimos de revanchas, ni lógica de grupos, refrendemos la voluntad de los poblanos, salgamos todos a las calles a convencer de que el progreso de Puebla apenas ha empezado. Pongamos en el epitafio de la vida de nuestros queridos amigos una frase, una frase que diga. Aquí estuvimos todos para volver a ganar lo que el destino nos arrebató. Solo muere aquel que es olvidado. Marta Erika y Rafael, presentes, presentes siempre. Gracias. 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 Cuando pase el tiempo de nuestra generación, no sermos recordados por lo difícil de los retos que enfrentamos o por nuestras palabras, sino por el valor de nuestras acciones. Es tiempo de elevar nuestra mirada por encima de los retos de hoy hacia la esperanza del mañana. Las grandes ideas trascienden fronteras, van más allá del tiempo y la distancia. Llegó la hora de poner la tecnología, la innovación, la creatividad y el talento de cada uno de nosotros al servicio de la humanidad. Llegó la hora de descubrir la magia de lo posible y acercarnos al futuro que siempre hemos imaginado. Llegó la hora de hacer un acto en el camino para replantear nuestro presente y repensar la manera de construir un mejor futuro para todos. Muchas gracias. A continuación le pedimos a la presidenta estatal del Partido Opción Nacional en Puebla, que Noéva Huerta nos dirija un mensaje. Muy buenas noches a todos. Durante décadas, las páginas de Acción Nacional han albergado nombres de personajes que por un ideal desafiaron al destino, al sistema, porque no desafiaron la misma historia. Quienes estamos aquí nos hemos forjado bajo una doctrina escrita por mujeres y por hombres valientes que anhelaban un mejor país y una vida más digna para las futuras generaciones. Todos quienes amamos estos colores hemos salido adelante bajo el cobijo de nuestros fundadores, quienes nos inspiraron por su ideología. Porque es ahí donde nace la verdadera mística de nuestro partido, en el recuerdo de quienes por muchos años lucharon por un México mejor, sin importar cuál grande fuera el reto. Hoy no solo recordamos a tres panistas, tres hermanos o a tres hijos. Hoy recordamos a poblanos que transformaron un Estado, una sociedad, un partido. No olvidaremos a Marta Erika Alonso, que no solo está en nuestros corazones, sino también en la historia de nuestro partido, como la primera gobernadora emanada de Acción Nacional y la primera mujer en gobernar el Estado de Puebla. Marta Erika era brillante. Creía fielmente en las capacidades de todas las mujeres, por ello impulsó en todo momento su desarrollo. Apostaba siempre por el ímpetu de los jóvenes y respetaba la voz de nuestros adultos mayores. Como Presidenta Estatal del DIF, fue sensible a las necesidades de las personas y siempre tuvo la visión para crear programas que permitieran el desarrollo de todas las familias en Puebla. Desde las filas de Acción Nacional, como Secretaria General del Comité Directivo Estatal, rompió todos los esquemas, empoderó y capacitó a más de 17 mil mujeres, con la finalidad de dar un paso contundente en materia de igualdad de género. Una mujer creyente, con ideales fijos y con un gran amor por su familia. Alguien que no solo se preocupaba, sino también se ocupaba de resolver cualquier contratiempo. Sin duda, hizo del Comité Directivo la casa de todos los panistas. Una casa donde se albergan las causas de nuestro partido. Estoy segura que Marta Erika tendrá un lugar privilegiado en la historia de Acción Nacional, donde sus letras recuerdan a quienes se adelantaron a su tiempo. Jamás se dieron por vencidos y nos demostraron que nada es imposible. En este sentido, no podemos olvidar que Marta Erika murió luchando por hacer respetar la voluntad democrática de los poblanos. Nunca antes una elección había sido tan auditada y a pesar de que en siete ocasiones distintas se corroboró su triunfo, había quienes querían o pretendían ganar en la mesa y en la opacidad lo que no ganaron en las urnas. Por eso, también siempre recordaremos a Marta Erika. Tampoco olvidaremos a Rafael, líder que en 2010 ganó por primera vez para Acción Nacional o Reunatura en Puebla. Gracias a su trabajo, dejamos de ser los preciosos para convertirnos en uno de los estados referentes a nivel nacional. Líderes en turismo, en educación, en infraestructura, en salud, en desarrollo social, tan solo por mencionar algunos rubros. La Puebla que construyó Rafael es un par de aguas para la administración pública de este país. Con resultados y con hechos se demostró que los buenos gobiernos del PAN siempre transforman las vidas de los ciudadanos. Rafa recuperó el orgullo de los poblanos y tengan por seguro que eso nunca lo vamos a olvidar. Yo, como panista, puedo recordar a Marta Erika Alonso y a Rafael Moreno Valle por lo que fueron y por lo que hicieron. Les hablaremos, les hablaré a las nuevas generaciones de su legado y de todos sus ideales. Le contaré a mi hijo sobre tantas historias que vivimos, sobre su vida y sobre su trabajo. Este homenaje, queridos amigos, no es para recordarlos, sino para agradecerles. Agradecerle a Héctor, siempre estar presente, su disposición para trabajar y hacer equipo con todos. Agradecerle a Marta Erika su humildad y sensibilidad ante los problemas ajenos, así como su trabajo hago a favor de quienes menos tienen. Agradecerle a Rafael su valentía por enfrentar el viejo régimen. Su visión para darle a Puebla un nuevo reto. Debemos entender que el siguiente reto no es exclusivo del panismo poblano, sino una lucha de todo el panismo nacional. Vayamos en unidad y solidaridad, todos los panistas. Honremos a Marta Erika, a Héctor, a Baltasar, a Coppe, a todos, como les hubiera gustado, triunfando. Muchas gracias y un abrazo hasta el cielo. Marta, Rafa, Héctor. Gracias. 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 de Guadalajara Mendoza, originario de San José de Miahuatlán, Puebla. Estudió la licenciatura en administración de empresas. Desde 2005 inició labores dentro de la oficina del doctor Rafael Moreno Valle. Participó en la campaña senador y posteriormente en la de gobernador del estado de Puebla. En 2018 fue diputado suplente del maestro Marcelo García Almaguer. En septiembre de 2018 ingresó al Senado de la República. Su actividad principal fue como secretario privado, encargándose de los requerimientos laborales y personales del doctor Rafael Moreno Valle. Gracias. 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 A continuación, escucharemos el mensaje del coordinador de Senadores, Mauricio Curi. Buenas tardes, el 24 de diciembre era un día que los poblanos, los panistas y muchos mexicanos no podremos olvidar. El día que nos llenó de consternación y pena el fallecimiento de Rafael Moreno Valle, su esposa, la gobernadora, Marta Erika Alonso y Héctor Baltasar Mendoza. El dolor no nos detiene hoy para realizar un homenaje a un gran panista, un senador de la República, pero sobre todo un amigo excepcional. No dejamos a un lado nuestra demanda firme, categórica, urgente, para que se esclarezcan con toda puntualidad los detalles de la fatalidad que costó la vida a cinco buenos mexicanos. Pero vengo hoy no a hablar de la tragedia, sino a honrar una vida. Vengo no a lamentar la pérdida irreparable, sino a aclamar para que sigamos el ejemplo. Vengo a recuperar la memoria y a preservar el legado. Conocí a Rafael cuando fui candidato a la presidencia municipal de corregidores. Él era un peso completo, no sólo del panismo, sino del país. Y yo era un empresario, un ciudadano que aspiraba a hacer las cosas mejor. Ahí supe de su consejo, de su apoyo, de su fraternidad. Y la gratitud, la gratitud se convirtió en amistad. En mi campaña al Senado, el año pasado, conté con su presencia, con su astucia, con su inmenso talento político. Un día, en un mitin, se nos vino el cielo encima. Una tormenta nos aplastó largos minutos. Él, insisto, ya era una figura nacional. Se mantuvo ahí todo el tiempo a mi lado, convocando a la gente a votar y a imaginar una república mejor. Imagino que alguien que había sobrevivido a tantas tormentas, no le importaba volverse empapar otra vez. Así coincidimos en el Senado de la República y en un momento dado, compartimos la mesa de decisiones, él como coordinador y yo como vicecoordinador. Lo hicimos igual que un día compartimos la mesa en casa de sus padres, a quienes saludo y agradezco el honor que nos hacen acompañarnos el día de hoy. Y decirles que no puedo imaginar el dolor tan grande que pueden estar sintiendo en este momento. En muy poco tiempo, Rafael supo dar sentido y rumbo a la atracción del PAN. Por eso decía que nuestro deber es honrar su ejemplo y preservar su legado. De Rafael, supimos que nuestro destino era la lucha y la resistencia. El país se enfrentará, lo hace ya, momentos de mucha incertidumbre, de muchas tentaciones, de muchos desafíos. Tenemos una obligación política y moral, dar las batallas que correspondan y sí, resistir. Fue un opositor firme pero inteligente, porque sólo quienes carecen de argumentos, de propuestas de visión, pueden pensar que la intransigencia es buena forma de hacer política. Que el fanatismo puede suplir al diálogo, que la mayoría vence todo. Incluso está la razón. Resistir es comprender que como panistas tenemos ideales que defender, una historia que validar y una tarea por cumplir. Resistir es, como lo hicieron Marta Erika y Rafael, defender nuestros triunfos con valor y determinación. Que con esa firmeza inteligente que tuvo Moreno Valle, estamos obligados a decirle a México que somos oposición, no por estar en contra de mucho de lo que se pretende imponer, sino sobre todo porque tenemos una idea clara, precisa y generosa de cómo llevar el bien común a cada rincón del país. Lo haremos con dignidad, la misma que tuvo Rafael para gobernar eficientemente. Lo que nos permite decir a la República que sí hay gobiernos que funcionan, que no todo en este mundo de ocurrencias, que no todos este mundo de ocurrencias ni se gobierna en todas partes con la política del disparate. Tenemos una oposición digna y una opción sensible. Por Rafael, sabemos que la política no necesariamente se agota en el registro parlamentario. Debe llegar a los tribunales para que la ley frene el abuso cuando la razón no lo logra. A las calles, porque la política que no toca tierra no encarna en una esperanza para la gente. Alguna vez Rafael dijo, somos personas ordinarias que si nos unimos podemos hacer cosas extraordinarias. El ejemplo que nos dejan los panistas es que juntos podemos superar cualquier dificultad y alcanzar con unidad acuerdos por el bien del partido y por el bien del país. Y como dijo Manuel Junquier, sé que el México de mis ideales es posible y está a la mano. Tus padres deben sentirse muy orgullosos de su hijo y del legado que nos deja a todos los panistas. Cuando la gente te otorga una gran responsabilidad, tienes que otorgarles grandes resultados. Esa reflexión de Rafael la llevaremos siempre. No solo estañaremos profundamente a Marta Erika, su esposa, quien recorrió un alto y tortuoso camino para que se le reconociera su triunfo el pasado primero de julio como gobernadora de pueblo. Luchona, como lo son las mujeres de templo y de corazón. A Marta Erika la reconocemos y recordaremos siempre como la primer mujer gobernadora emanada del Partido Acción Nacional. Que siempre sirva su ejemplo para las mujeres de esta y las próximas generaciones. A Héctor Baltazar, amigo y colaborador real de Rafael, quien estuvo hasta el último minuto de su vida acompañándolo. A Rafael, por ser un hombre de decisiones firmes, de grandes acuerdos, de carácter, con brillo propio, que nada ni nadie lo podrá pagar. Hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños, pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. Y estas palabras de Charles Dickens identifican plenamente a Rafael, quien tuvo siempre esa capacidad de despertar esa grandeza en cada uno de nosotros. Hoy más que nunca, estoy seguro que Rafael seguirá siendo nuestra inspiración, que nos guíe para conservar su legado y defender con mayor fuerza sus ideales. Mi admiración, cariño y respeto por siempre para ellos tres. Muchas gracias. Aplausos. 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 sigamos trabajando unidos en torno a un objetivo común, el progreso y el desarrollo de nuestro Estado. Es tiempo de la reconciliación, aprender de los errores del pasado y ver hacia adelante. Es tiempo de elevar nuestra mirada por encima de los retos de hoy hacia la esperanza del mañana. Ustedes, compañeros de batalla. Ustedes, el verdadero rostro de acción nacional. Porque Puebla es nuestra casa y México nuestra causa compartida. Muchas gracias. A continuación, le pedimos a nuestro presidente nacional, Marco Cortés. Nos dirija un mensaje. Buenas noches a todas y a todos. Quiero comenzar por saludar a la señora Gale, a don Rafael, por su fuerza, por su templanza, por su arrojo, sorprende mucho. Hace pocos días apenas estábamos festejando en el primer mensaje de Mantaerica como gobernadora y hoy estamos aquí. Nuestra total solidaridad para todos, particularmente para ustedes. Saludo, también a Roberto Moya, senador suplente de Rafa, amigo desde la infancia, que hoy encarna esa responsabilidad que él tenía. Saludo a los gobernadores, colegas de Mantaerica y en su momento de Rafa, que pudieron acompañarnos. Saludo a los gobernadores, Francisco Cabeza de Vaca, Pancho Domínguez, Martín Orozco, Mauricio Vila, Carlos Mendoza. Saludo, también, al encargado de despacho de Puebla, Jesús Rodríguez Almeida. Saludo, también, al coordinador de los diputados federales, Juan Carlos Romero Vila, y al vicecoordinador de los senadores, Mauricio Cuyo. Saludo, también, a don Ángel Baltasar y a Lourdes Mendoza, padres de Héctor. Saludo, a los expresidentes nacionales del PAN, que hoy están aquí presentes. A nuestros excandidatos presidenciales, que están aquí presentes, Josefina, Ricardo. Saludo a todos los senadores presentes aquí, acompañando y despidiendo una vez más a Rafael. Saludo a todos los diputados, alcaldes, consejeros nacionales, miembros del Comité Ejecutivo Nacional, de la Comisión Política Nacional y Permanente Nacional, amigos, familia, militantes, muchos de ustedes, poblanos. Hoy nos reunimos para rendir homenaje a nuestros compañeros panistas. Inicio, con quien muchos conocimos, como alguien leal, servicial, trabajador, callado, siempre atento, Héctor Baltasar. Tuvimos la oportunidad, en muchos momentos, de estar cerca de él. Para rendir homenaje al senador y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, en el Senado, Rafael Moreno Valle. Y para rendir homenaje a Marta Erika Alonso, primer gobernadora panista en los 80 años de Acción Nacional. El 24 de diciembre pasado, en la víspera de la Navidad, cerca de nuestras familias, recibimos la terrible noticia. Nos dejó a todos sin aliento, no lo podríamos creer. El suceso, se había llevado a la vida de nuestros amigos, y no hay hecho que represente con tanto rigor y con tanto sentimiento de impotencia, como ver la muerte de frente, con aquellos que has caminado y que has compartido. Tanto Rafa, como Marta, eran políticos de tiempo completo. Eran políticos profesionales, hábiles, prácticos y de resultados. Su paso en el servicio público, sin duda será recordado por el desarrollo y modernidad que imprimieron en el Estado del Pueblo. Rafa, desde joven, intucionó en la política. Tuvo una carrera ascendente. Primero, desde trincheras ajenas a Acción Nacional. Yo lo conocí en el 2003. Ambos fuimos diputados de la 59 legislatura. Posteriormente, fuimos senadores de la 60ª y 61ª. Ambos compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Ahí, conocí de su sólida preparación académica. Fui testigo cómo persiguió de forma incansable su reto de ser gobernador del pueblo. No creo que un solo día de su vida se haya levantado sin tener en el pensamiento llegar a ser gobernador. Su meta era clara. La compartía con Marta. Juntos trabajaban cada día para acercarse. Meta que logró, al igual que su abuelo, al que tanto admiraba. Rafa, ustedes lo conocían muy bien, era metódico, organizado, calculador. Gente de retos, planeaba paso a paso, siempre analizaba todos los escenarios posibles y construía en aquel que los seguía acercando a su meta. Yo considero, amigos, que la primera lección que nos dejan Rafa y Marta es la importancia de todos fijarnos una meta clara y después dedicar nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y perseverancia para alcanzarla. Marta y Marta y Marta, como cualquier político, tenían sus seguidores y sus detractores, pero todos, sin destino, reconocían de sus capacidades y habilidades políticas de lograr lo que se iba proponiendo. Rafa se sumó al PAN en el 2006. Generalmente fue gobernador, fue presidente de la Comisión Política Nacional del PAN, fue aspirante presidencial en el 2018, fue por segunda ocasión senador de la República y fue por muy pocos días coordinador parlamentario y debo decirlo en apego a la verdad, la coordinación con Rafa, un servidor, la Cámara de Diputados, con Juan Carlos Romero Fils, siempre fue eficiente, siempre fue de resultados. Logramos contener reformas y logramos presentar una controversia constitucional en nuestra realidad numérica. Con Rafa en el trabajo de esa coordinación breve, nos entendimos mucho mejor de lo que muchos tal vez pensábamos. La segunda lección que Rafa nos deja y Marta, es que la actividad política se debe ver y entender como una profesión, una profesión seria, que ocupa de preparación y dedicación. En todos los momentos ambos trabajaron incansablemente en campaña, en cada evento, en cada discurso, en cada debate, en cada saludo, siempre tenían muy claro el objetivo que perseguían y buscaban la perfección. Marta Erika, ante las dificultades que enfrentó, se ganó un especial aprecio de los panistas de Acción Nacional, particularmente se ganó el corazón y el respaldo de todas las mujeres del Partido Acción Nacional. El Consejo Nacional, en pleno de nuestro partido, el día que el Tribunal resolvería por la noche, en definitiva, su elección, la arrojó con aplausos, con porras, con manifestaciones. Siempre la recordaremos por su decidida y valiente lucha, hasta el último momento en los tribunales, hasta cuando se sentía sola, donde finalmente resultó victoriosa, como la primera gobernadora panista en la historia. La última lección que a mí me deja, este lamentable suceso, es que además de todos tener proyectos claros, metas y perseguirlas con determinación, siempre, siempre debemos vivir el hoy con pasión y con entrega, ya que el hoy es lo único que tenemos seguro. La llegada del PAN, de Rafa, la llegada de Marta, fueron y marcaron en Puebla una nueva época. Rafa y Marta hicieron, que por primera vez Acción Nacional, gobernar este Estado. Pero no solo eso, atrajeron inversiones extranjeras directas, caminos, carreteras, desarrollo, y hasta uno de los museos más importantes del mundo. Su legado siempre será permanente y trascenderá su propia vida. Y por eso, sin duda, los poblanos siempre recordarán esta etapa de Acción Nacional que no se puede entender sin Marta y sin Rafa en el Estado de Puebla. Marta Erika ganó la gubernatura de Puebla y la ganó dos veces. Primero, con el voto, en las urnas, en los conteos, y después la ganó en los tribunales. Marta fue gobernadora de Puebla 10-10. Pero será parte de la historia de México. Y en especial, será parte de la historia del PAN. Hoy en el PAN podemos decir que ya tuvimos nuestra primer gobernadora panista. Las muertes de los pilotos, la muerte de Héctor, de Rafa, de Marta, sin duda fueron injustas, porque fueron prematuras. Héctor, ya era un joven trabajador con sueños, talentos, se abría apenas paso en la política, desempeñándose como secretario privado del senador, por cierto puesto muy complicado, de total entrega y responsabilidad. Rafael, debo decirles que destaca en su vida política por ser un hombre de objetivos, de metas y de palabra. Marta siempre, pues, será la primera gobernadora de Acción Nacional. Mujer que venció al sistema y demostró que la perseverancia lo puede todo. Que esta triste noche sea y sirva para el reconocimiento de los amigos que se nos adelantaron. Que el PAN, en nosotros, los mantecamos vivos con los buenos recuerdos. Que estén en nuestra comoría y que los recordemos siempre como otros panistas que perdieron la vida cumpliendo su deber. Ante los hechos ocurridos aquí, desde el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional y a nombre de todos los panistas del país, refrendamos nuestra exigencia al gobierno federal y en especial al presidente López Obrador para que se realice una investigación profesional, independiente y creíble de qué fue lo que pasó. Todo México, pero en especial todos los panistas, los poblanos y particularmente los familiares, merecemos saber la verdad de lo sucedido. Gaby hace un momento me decía no se dejen, sean valientes, cuiden a México. Eso es lo que sigue. Que descansen en paz nuestros compañeros panistas, Héctor Baltasar, que descanse en paz nuestro amigo Rafael Moreno Valle, que descanse en paz nuestra primer gobernadora de acción nacional, Marta Erika Alonso. Aplausos. 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 Les pedimos que de pie padecamos un minuto de silencio en memoria de estos tres grandes palistas. Aplausos. 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 Muchas gracias, nos mantenemos de pie para entonar el himno del partido. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos.